hola qué tal mi gente aquí nuevamente con todos ustedes ya saben mi nombre es pablo hernández 100% colombiano estoy con ustedes en un nuevo vídeo tutorial gracias por compartir y por seguir este este canal en esta ocasión vamos a empezar unos tutoriales porque me han sugerido que gracias por esas sugerencias gracias gracias porque sé que están pendientes y cualquier sugerencia suya háganmela saber porque a mí me o sea a veces no me acuerdo de temas verdad y esos temas pues sí son muy importantísimo y con paciencia porque me han pedido por ahí la tímida señorita claro que si vamos a subir la tímida señorita la primera el saxo alto y el saxo tenor así como está grabada con aniceto molina no se me desesperen en esta ocasión vamos a empezar con el clarinete a a enseñarles posiciones auxiliares posiciones o mejor dicho diferentes posiciones de de una posición que es la que nos acostumbran a nosotros a conocer de una vamos siquiera a crear dos o tres ok para que así ustedes se la aprendan y tengan la posibilidad de tocar de tocarla en cualquier trozo musical donde se necesite mucha agilidad o hay posiciones donde sale más afinada las notas que en otras entonces ya eso está ya eso queda a disposición de ustedes ya eso queda a consideración de cada uno de ustedes les voy a enseñar por lo menos vamos a empezar de la nota 2 en el clarinete ya saben que la nota 2 arriba del pentagrama vamos a empezar ya pasando el registro medio la nota 2 saben que es con la llavecita con el tudel que es este solo el 2 o sea tú sabes que la escala viene de abajo el 2 normal que nos enseñan a nosotros ok 2 normal entonces un s 2 para que salga más afinado le colocamos los tres dedos de la mano derecha ahí sale más afinado ok entonces ya se queda a gusto suyo entonces ahí vamos entonces esa es la primera como para para afinar y para que tengan en cuenta hay otra posición del 2 en vez de agarrar podemos agarrar también esta posición o sea como si fuéramos como si fuéramos agarrar un re sostenido en la en la en la cuarta línea entonces pero vamos a levantar el dedo del centro el dedo del centro lo levantamos y va a quedar el mismo ah 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 ok entonces ya tenemos la normal ah ah que nos enseñan para que salga un poco más afinado ah ah la otra posición auxiliar a ah ok ah ah y la voy a enseñar una más que sería agarrando como si fuera la sostenido si bemol más las 2 llaves citas esta las de abajo las que están a la mano derecha para que nos saque mejor afinado podemos agarrar esta llavecita que está aquí ok entonces esas posiciones muchas veces salen bajitas o salen altas pero ya se queda a consideración de cada quien o sea estas posiciones auxiliares a veces hay que tocar un trozo rápido una parte de clarinetes rápido o de pronto pues quiere pues qué sé yo cómo cambiar o lucirte de pronto delante de algún otro clarinetista que no las conoce pues ya es algo personal entonces espero que estudien estas estas posiciones auxiliares y ahí vamos a seguir subiendo posiciones auxiliares y el registro agudísimo de este clarinete vamos a estar subiendo lo verdad que normalmente ya de las 10 a clase llegamos hasta son siempre verdad pero entonces nosotros vamos a estudiar aquí donde nos pasemos de ese registro a unas notas agudísimas sobre agudas así que vamos a estar pendiente porque ahí les voy a enseñar para que podamos subir a esas notas más altas o había parte de ese 2 todavía podemos subir más este dios los bendiga y sigan viendo estos tutoriales porque esto se pone bueno bendiciones